Hola a todos, esta canción, va dedicada, para todos los mostaceros, del barrio, riebaaco, mas popular, de puerto eten, el barrio, junin, espero, que les guste, y pronto, serán premiados, con el premio, kaka novel, del mundo, un saludo para cote, troco, raja blanca, dito, omar, Oppo, Clarito, Yaser, Shusty, Mikey, riebaaco, y a todo el barrio super fino. Luisa, ¿dónde estás? Hoy te iré a buscar, Luisa, no puedo más, dame otra oportunidad. Para Marte Riebaaco Hace tanto tiempo que no te he vuelto a encontrar, no sé qué es de tu vida, no sé dónde estarás, tal vez ya te habrás muerto o aún sigues por ahí, para de esa esquina, donde te conocí. Tú fuiste la primera en mi vida y fue así, y ahora estoy perdido, no sé vivir sin ti, quiero recogerte y tenerte una vez más, oh Luisa, por favor, no me vayas a fallar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luisa, no puedo más, hoy te iré a buscar, Luisa, ¿dónde estás? Dame otra oportunidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye Luisa, no puedo más Esta noche es a tres, te voy a buscar Oye Luisa, necesito tu calor Por favor, no me dejes sin tu amor Oye Luisa, la vida no es igual Sé que entre las calles te voy a encontrar Tanto, tanto tiempo y no te dejo de querer Luisa, yo te amo, aunque no seas mujer ¿Qué pasa? ¿Que no es mujer? No ¿Qué? Normal, ¿no? ¿Normal? Sí Vale conmigo Quiero picar tus siliconas otra vez Cogerte por la nuca, metértela al revés Me gustan tus cojones y el tamaño de tus pies O Luisa, por favor, no me vayas a coger Luisa, no puedo más Luisa, 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 Luisa Luisa, 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 Luisa No puedo vivir sin ti Luisa, me gusta tu pipí Luisa, Luisa, Luisa Luisa, 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 Luisa Alberto Ruiz